Bueno, cayó como balde de agua fría, tan fría como esta primavera que parece invierno. El índice de actividad económica de agosto cayó 0,9 en comparación con igual mes del año anterior, lo que significa que la contracción supera los pronósticos más negativos. Hay que reconocerlo, aunque el ministro ha dado aplicaciones, pero eso se instala. En lo inmediato, por supuesto, esto va a complicar el debate presidencial del presupuesto en el Congreso Nacional, el aumento del gasto público de un 3,5%, bien osado. Bueno, el gobierno lo había justificado en una esperada recuperación económica primaveral, pero estas cifras, que en todo caso todavía no era primavera, indican que hay que moderarse las expectativas todavía que a un largo camino. Pero no es la única mala noticia, no es el único que cayó en el ranking de innovación perdiendo el liderazgo en América Latina que mantuvo por ocho años. No sé, algunos días ya conocimos esa noticia, no se la habíamos comentado. La verdad es que es preocupante porque caemos en la mayoría de las ochenta variables que se toman en cuenta para hacer las calificaciones. Es decir, vamos a la baja, y eso es más allá de gobierno, más allá del Congreso, más allá de los políticos, incluye a los empresarios, incluye a los distintos sectores sociales. El país, como tal, ha perdido iniciativa, ha perdido el liderazgo en los más diversos ámbitos. Y para peor, tercera patita del baile, llegó el crimen organizado, está instalado, todo el mundo se da cuenta, Chile parecía una excepción, nuestros puertos eran seguros, los más seguros de América Latina, y hoy hay quienes dicen que desde puertos chilenos sale la mayor cantidad de embarques de droga destino a Europa. Y por lo tanto, ojo sobre Chile, que ya no ofrece la garantía, la seguridad que teníamos hace, no muchos años atrás. Frente a este escenario hay que admitir, hay que tener un sentido autocrítica. El editorial del conservador periódico británico de Financial Times, en realidad una crónica, un artículo de opinión, habla de la penetración del crimen organizado, de la corrupción en órganos públicos del Estado, en desaciertos de una administración, a lo que atribuye falta de visión en las políticas públicas, y inexperiencia. La verdad es que esto de los amigos, los cercanos, que no están preparados para gobernar, atraviesa mucho la institucionalidad nuestra, y están minando todos estos factores. La marca Chile, que otrora era considerada modelo en América Latina, años 90, después se fue desperfilando. Pero hay que ser optimista, porque las salidas están. De todas las variables que se consideran para calificar un país, hay unas más importantes que otras, y la clave son las institucionales. Chile tiene liderazgo político, instituciones sólidas, y hay además claridad y acuerdos mínimos sobre materias relevantes, y el país sale adelante. Depende esencialmente de la clase política, y aquí todos tienen algo que hacer. La convención tiene que ofrecer una alternativa que dé seriedad, que dé certezas, que una a los chilenos, y no es un fracaso y va a seguir la inestabilidad. Nadie se detiene por una ley más, una ley menos. Y en segundo lugar, el gobierno tiene que profesionalizarse. Las políticas públicas son políticas de Estado. Las relaciones internacionales no son para lucirse, ni para darse gustos propios, ni entusiasmarse al calor de las cámaras. Son políticas de Estado, y allí se representan los intereses del país. Por lo tanto, menos Robin Hood, vamos a representar los intereses de Chile con la objetividad. Y las críticas las haremos en las instancias internacionales, multinacionales, que para eso están. Así que, de nosotros depende. O terminamos de hundir al país, o lo sacamos adelante. Yo creo que estamos en un momento clave, y apuesto a que...